Bueno, lo habíamos anticipado, se viene la segunda edición de la noche de las vacunas. Esto va a ser el viernes 25 de 20 a 24 horas y estamos ya en comunicación con Claudia Casco. Ella es referente de la Oficina de Acceso y Derecho a la Salud de la Región Sanitaria Octava Filial Tandil. Claudia, bienvenida y formadísima. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, esto que, a ver, un poco emulando a muchas noches de diferentes cosas que se hacen, la noche de los museos, la noche de la pizza, esta iniciativa para seguir incentivando a la gente a que se vacune. Contanos más de esto. Bueno, como sabés, la noche de las vacunas arrancó el 4 de febrero en toda la provincia de Nueva Aires. Se pusieron 100 postas. En realidad lo que se quería era incentivar la vacunación, sobre todo en los lugares de recreo y vacaciones, ¿no? Para que la gente completara esquemas de vacunación o arrancara nuevos esquemas. Entonces, bueno, esa era la intención en definitiva. Claro. ¿Cómo resultó la primera edición? No, la primera edición fue un éxito rotundo. En realidad, en todos los lugares se trabajó, incluides. Pasado a las 24 horas, había cola de personas queriendo darse las vacunas. Qué bueno, qué bueno. Así que se reedita. En este caso, contanos, ¿dónde se va a desarrollar esta vacunación masiva? Ahora, otra vez en Tandil la vamos a estar haciendo en el CCU, Irigoyen 662, que es el lugar donde se hizo la vez anterior. Y que el lugar fue muy positivo porque, bueno, nada, la gente nos planteaba lo siguiente. Que como era un horario fuera del horario laboral y que también ya habían podido hacer los mandados y demás, le quedaba cómodo y sobre todo también porque era viernes, ¿no? Claro. Estaban como más descontracturados. Así que, bueno, lo vamos a repetir y hacerlo en el mismo espacio. Bien. ¿A quiénes está dirigido, Claudia? A todas las personas. Obviamente, todas las personas mayores de 3 años vamos a estar vacunando a niños, a jóvenes, hasta el esquema de 18 años. Y como se saben, a partir de hoy, la vacunación es libre para primera dosis, segunda dosis, refuerzo y tercera dosis para mayores de 18. Bien. O sea que cualquier persona que no inició su esquema lo puede iniciar a partir de hoy o lo estamos esperando el viernes a la noche en el CCU. Claro. Todos los que tienen la segunda dosis y necesitan o refuerzo o tercera dosis y cumplan el intervalo de 4 meses pueden estar vacunándose. Bien. Es importante este dato que nos acabas de dar. 4 meses. Sí. Bien. Sí. Bien. Y otra de las cosas que es importante reiterar es que si vos tuviste COVID, ponele, o en febrero o lo tuviste en enero o en diciembre y no te fuiste a dar la tercera dosis o la dosis de refuerzo, estaría buenísimo que te acerques a las postas y que te estés vacunando. Porque la gente tiene en esto de que el protocolo que lanzó el ministerio, que si vos tuviste COVID una vez que tenés el alta médica y tu médico te dice, bueno, podés esperar 90 días, pero si vos no tenés ningún, ya ningún síntoma y te sentís bien de salud, te podés acercar a la posta y te podés dar la vacuna que te está faltando. Bien. Al margen de esto, que, bueno, después vamos al final de la nota a reiterar la invitación, el lugar, el horario, ya no está más el polivalente como lugar de centro vacunatorio. ¿Qué quedó al día de hoy para ir a vacunarse? No. Al día de hoy están las dos postas abiertas de las 8 y media de la mañana a las 19 horas. El último día de polivalente será el día viernes. Viernes, perfecto. Bien. Así que aprovechar estos hoy, mañana y pasado de 8 a 20, me dijiste. Sí, sí, sí. De 8 a 20 horas están abiertas las postas. Bien. ¿Qué documentación hay que llevar a la hora de ir a vacunarse? Sea primera, segunda, refuerzo. Bueno, si sos primera dosa y no te registraste, llegás a la posta y se te registra en el momento, lo único que se te pide es que tengas el DNI, nada más, para poder corroborar bien los datos. Bien. Y lo otro que se te pide es un teléfono para registrarte en el sistema, ¿no? Donde los datos personales. Las personas que tienen segunda y tercera dosis, si llevan el cartón de vacunación, que es el cartón que le entregamos en la posta, mejor para poder registrarle ahí para que la persona vea en ese momento que se va vacunada con el número de lote. De todas maneras, nosotros eso lo hacemos en sistema. Así que quien tiene después las aplicaciones en su teléfono va a poder ver la fecha de vacunación, el nombre del lote, digamos, del laboratorio y el número de lote de vacuna que se le dio. Bien, bien. Así que, bueno, aprovechar estos días que quedan estos dos centros y el viernes, bueno, una nueva edición de la noche de las vacunas. Aprovechar también porque ya comienza el periodo escolar la próxima semana. Así que es una buena oportunidad los papás, los chicos a vacunarse. Sí, sí, sí. Iguales, de todas maneras, viste que estamos haciendo una recorrida territorial con la Dirección General de Escuelas en todas las escuelas de la ciudad de Tandil. 24 y 25 de febrero vamos a estar de 9 a 13 en la escuela 34 y en las 58. Así que, bueno, la semana que viene también hacemos, lunes y martes, dos establecimientos y jueves y viernes otros. Así que, bueno, nada, venimos recorriendo. ¿Aún con el feriado de carnaval, lunes y martes? No, en el feriado de carnaval no va a haber vacunación, va a haber jueves 3 y viernes 4. 4, perfecto. Bueno, Claudia, vamos ya para ir finalizando a recordar esta noche especial de las vacunas. Bueno, la noche de las vacunas se va a hacer el viernes 25 de febrero de las 20 a las 24 en el Centro Cultural y Universitario en Irigoyen 662. Muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Que tengas una linda jornada. Igualmente, Cecilia. Un abrazo para todos. Gracias. Claudia Casco, ella es referente de la Oficina de Acceso y Derecho a la Salud de la Región Sanitaria Octava, filial Tandil. Aprovechen, eh. Aprovechen a vacunarse. Quienes no les falte alguna dosis de refuerzo o la tercera, ahí están todos los días y horarios.